El asesoramiento de los proyectos está destinado a personas en riesgo de exclusión social. No es necesario estudiar la carrera de Derecho para tener que entender eso, sino que el lenguaje que se utiliza debería ser más coloquial. Que se entienda lo que te están diciendo, que no tengas que ir obligatoriamente a un letrado, a alguien que haya estudiado en ese ámbito, para entenderlo. Todos los derechos abarcamos, desde laboral, civil, penal, administrativo, lo que la gente vaya pidiéndonos, realmente. Todas estudiamos la carrera en blanco, es un poco relacionado. Es una práctica real. Lo que tienen todos los voluntariados es ayudar a los demás, que te llena muchísimo como persona. Es fantástico, ¿verdad? Gracias. Gracias.